PIRU PIRU PIRU, PIRU, por favor, detenga lo que está haciendo ¡Sí, señor! PIRU, tenemos que hablar Cuando te dicen eso, es que hay algo malo Mire, PIRU Mire, PIRU, yo sé que usted lleva trabajando ya mucho tiempo en este negocio No me voten, no me voten, mire, yo soy bien rápido, mire Yo hago muchas cosas No, está bien, PIRU, PIRU Sí, no puedo ayudar, PIRU, PIRU Yo hago muchas cosas, no me voten PIRU, suelte, venga acá Yo soy bien rápido Mire, PIRU, escúcheme, escúcheme un momento No lo voy a votar Está bien, cálmese, PIRU Cálmese, cálmese No, eso que me está avisando el bipen Ah, bueno, pues contesta luego, mire, PIRU, yo no lo voy a votar Y el problema no es que usted no trabaja lo suficiente El problema es lo contrario Que usted trabaja demasiado Y entonces todos los problemas De los otros part-time que tiene Viene y los trae aquí A este trabajo Ah, cosas están malas Me estoy buscando un dinerito Sí, yo entiendo, PIRU Yo entiendo que las cosas están malas Pero el problema es que Usted no está haciendo el trabajo de este negocio adecuadamente Usted se acuerda Usted montó un taller De banistería, de carpintería Aquí En el medio del recibidor En otra ocasión Aquí Montó una piscina Para enseñar unas clases de buceo ¿No fue ahí? ¿Y dónde fue? Un poquito más, PIRU Está bien, PIRU Ese no es el asunto El asunto es que se rompió la piscina Y estuvimos dos semanas Mapeando a mano pelada ¿Se acuerda? Estuvimos mucha gente Estuve yo Está bien, pero usted fue el que lo rompió Venga acá Otra vez Lo cogí aquí Llenando unos documentos Con la mano izquierda Mientras estaba trabajando Unos documentos de UPP Con la mano derecha A la vez Ok, yo sé Porque yo sé Yo sé Te sigo cantando Yo soy Ambidiestro Wow Yo el talento No, 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 el talento Me sorprende que sepa esa palabra Mire, PIRU Yo Tuve que contratar A otro empleado Yo entiendo Que va a tener menos horas No, yo lo entiendo PIRU Va a tener menos horas Pero va Va a poder ¿Cómo que es como el gobierno? Me voy a jodan No Pero lamentablemente Le tengo que dar menos horas Para que usted pueda hacer el trabajo Adecuadamente Esta persona Va a ser una cartera Que va a estar trabajando Con nosotros Y ella va a estar haciendo Trabajo en la calle Va a estar haciendo trabajo Pero yo soy cartero Ella es cartera Yo sé Ella es cartera El cartero Y yo entiendo Que usted quiere hacer el trabajo Pero, pero, pero Pero yo lo puedo hacer Hola 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 Soy Carla Y voy a ser tu colega Hola Soy Pidu Y voy a ser tu novio Pidu Qué gracioso Me dio duda en el hombre María Hansel Es súper cool Y tú me habías dicho Que él era medio zángano Ay Dios mío Qué vergüenza Bueno, yo La realidad es que Me siento bien contento Que este negocio Que yo empecé Con tanto cariño Este creciendo Con esta cantidad De empleados Y les pido Que se recuerden Que UPP Lo hacemos Todo más rápido Y más eficientemente Somos quick And fast Porque en UPP Te lo mandamos primero A ver, repita usted Pidu En UPP Te amo quick Y primero Ok, mire Carla Yo voy a ir a la oficina Voy a redactar El contrato Suyo ¿Verdad? Para que todo Este en orden Pidu Yo le voy a pedir Que le llene Los formularios A Carla Y entonces Les tomo un ID Que es el que tenemos Que tener Para el negocio Para que ella pueda entrar Muy bien Dos empleados Suenan Más que uno Y ella está bien buena Yo te lo juro Me cambiaste la rima Tuve que improvisar Me quedó bien Me quedó bien No lleva h porque se dice cala y lleva acento en la k, cala, con z, que es, con z, que es, ¿de qué color? Bueno, son negros, pero yo creo que eso no existe, tal vez son marrón, no sé, chequea tú a ver. ¡Oh, precioso! ¡Braun! ¡Braun! ¡Exacto, braun! ¡Pues bien! ¡Sexo! ¡Uh! Me voy a poner femenino. ¡Femenino! 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 ¡Aquí, tienes que firmar aquí! Aquí te firmo, ok. Bueno, voy a coger... ¿Número de teléfono? Eh, bueno, cinco... Dirección... Ok, aquí te firmo, ¿verdad? Sí, te va ahí. Aquí. ¡Qué bonitas curvas! Tienes tu letra. ¡Ah! Incursivo bonitas curvas. Ok, mira, y te vi haciendo dos cosas a la vez, eso es requisito, es obligatorio, yo no pensé que Hansel fuera tan estricto aquí. Ok, yo, yo soy, en fin. Yo soy, yo soy, en fin. Tengo que decirlo cantando. ¡Eficiente! ¡Ja, ja, 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 ja! Trabajador y cantante también. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, me gustan los karaoke! ¡Ay! ¡Me vas a ver aquí! ¡Uno estoy loco! ¡Y con su idiota! ¡A mí también! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pero no tengo tiempo! ¡A la misma vez! ¡Sí! ¡Vamos a tomar dos fotos para ir. Ok. ¿Me paro aquí? ¡Ahí, sí! Aquí. Ok. 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 A la llama, kik, kik! Y ya sale. Y sale. Ok. ¡Hola chicos! Ya! Está bien, está bien, abendito. ¡Ai, bien, chiquín, chiquín! ¡Ai, bien, chiquín, chiquín! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien, chiquín, chiquín! ¡Ai, bien, chiquín, chiquín! ¡Ai! ¡Ai! Ese es tu ID number, 34 dobleves. Ah, ok. Ese es tu ID number. Mire, Piru, muchísimas gracias. Mire, Carla, aquí está el contrato. Tiene que firmar aquí, 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 aquí. Esto por conciera de una casa y de una hipoteca. Bueno, las últimas 100 páginas solamente tiene que poner las iniciales. ¿Está bien? Sí. Eh, bueno, nos va a tomar como dos semanas para trazar las rutas que usted va a tener que hacer. Así que por lo pronto, usted va a trabajar algunas veces aquí y en otras ocasiones, pues, va a ser la calle. Ella no es ese tipo de mujer de calle. Ella no puede estar. Ella no es de la calle. ¿Pero es que no entiendo a lo que se refiere usted, Piru? Exacto. Además, yo me sé defender en la calle, Piru. ¿En serio? Pero claro, mira, si viene una persona, por ejemplo, a atacarme, ¿verdad? Tú vienes a atacarme, yo le hago esto. ¡Ay, caramba! Está bien, está bien. Me voy a trabajar cuando se mejore mi Uppi. Bien, eh... Yo me lo doy en el Uppi. Usted siga... Ok. Nada, Piru, usted siga organizando las cajas. Deja que el Uppi aparezca, se me fue completo. Lo siento mucho. Una demostración. Bueno, nada. Yo voy a estar digitalizando las páginas del contrato y usted, sencillamente, pues, le toca atender... ¡Ay! ¡Llegó Uppi! Me alegro, me alegro, Piru. Yo estoy bien. Y usted va a atender a todo el público que se encuentra en nuestro espacio. ¿Está bien? ¡Guau! Estamos bien rush. Hay muchos clientes. Así estamos siempre. Estamos bien arrollados aquí. Vamos a ver. Buenas, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¡Oye, carona! ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, mijo? ¡Ay, Dios mío! Espero que eso no sea mi espalda, ¿sabes? Buenas, veo que hay caras nuevas aquí, ¿ah? Oiga, señor Corona, me alegro mucho de verlo tan feliz visitando nuestro negocio. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué me haría más feliz a mí todavía? Dígame usted, Hansel. Que usted haga la fila, que haga la fila para que se coloque en la posición correcta haciendo la fila. Ok. Una pregunta. ¿Esto siempre está vacío aquí? Sí. Y usted siempre me pide que haga la fila completa, ¿verdad? Ajá. Ok. Déjeme explicarle. Primero, eso no son preguntas, son aseveraciones. Número dos, cada vez que usted viene, yo lo mando a usted a hacer la fila. Ajá. Por lo tanto, ya usted debería comprender que debe hacer la fila sin preguntar. Por favor. La fila. Gracias. La vuelta completa. Muy bien. Alrededor. ¿Y qué está ahí? Gracias. Muchísimas gracias. ¿A qué vamos? Muy bien. ¿Ya? Sí. No, todavía. Cuando ella diga. Próximo. Próximo. Ah, puede pasar. Ay, Dios mío. Gracias. Son reglas, son reglas. Sí, ok. En UPP estamos para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, mire, fue que yo compré esta cartera, que es bien buena, de gran calidad, y quiero enviársela a mi hija que está estudiando afuera. Ok. Este, pero quiero que le ponga a todos los muñequitos, que le ponga acuse de recibo, que sea correo certificado, que tenga seguro, lo que sea, porque esta cartera está bien buena. Es bien buena. Cuidado, cuidado. Yo marqué este rindo yo ahí. Cuidado. Eso es mío ahí. No te metas, eso es mío ahí. Porque busqué otra. Señor, señor Corona me dijo. Corona. Señor Corona. Eriberto Corona, pero usted me puede decir Eri, Eri, porque podemos entrar en confianza, porque yo vengo mucho aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo importante es que todo, todo, todo lo mejor para, para esta cartera. Cuidado, yo tengo lo mío también. ¿Qué le pasa a este? Se ve que usted ama mucho a su hija y debe estar bien orgulloso de ella, ¿verdad? Muy, muy, muy orgulloso de ella, muy orgulloso de mi hija. Pero lo importante es que todo, la cartera tiene que llegar en perfectas condiciones. Ok. ¿Y qué material es esto? Esto es, esta cartera es cuero. Esta cartera es cuero. ¿Cómo creo que usted le vio? ¡Huela, huela! ¿Cómo creo que usted le vio a ella? ¿Cómo te dio cuero? ¿Te dio cuero? ¿Me está cartero el cuero? ¿Cómo que está cartero el cuero? Pero, pero, ¿qué temorio le pasa a usted? Usted acaba de tirar todos los papeles. Que yo estaba digitalizando y ahora no vamos a poder atender a nadie en horas. ¡Piru! Pero, pero, le faltó despierto a la cartera. ¿A quién? A la cartera. No, Piru, él está hablando de la cartera que es para su hija. La cartera de echar cosas, no la cartera. Yo, no. Ahora vamos a terminar mañana con estos papeles. Ay, Dios mío, me voy a quedar de vuelta. ¿Cuántas horas van a pasar antes de que me puedan atender de nuevo? Que el sistema nuevamente funcione. Como tres horas. Tres horas. Ah, ¿tiempo suficiente? Para arrancarle la cabeza este chalaban. Venga. ¡Venga acá! Bueno, Carla. Bienvenida a UPP.